Bien, hoy estamos en Majal Rayo y vamos a reclamar Ocehon, que es este pico que aparece en la foto, desde este punto que es Majal Rayo. Ok, Ocejón es de 2028 metros y vamos a intentar reclamarlo de nuevo, porque en el día de hoy no podíamos reclamarlo. Música 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 porque hay un gran paso allí y en realidad ya estoy en el summit este es casi el summit el summit es justo allí nos estamos en el summit no estaba capaz de correr no sé, quizás 40 metros, 50 metros de toda la ruta llegamos de ese pueblo que es nuestro punto de comienzo y el descanso hasta aquí estamos en el sur descanso descanso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!